Hola a todos, mi nombre es Carolina, esta noche me encontro con la escritora venezolana Darcy Stephan y ella estuvo haciendo una conferencia en Iberia Cuesa y también una firma de libros Desde las 6 de la tarde hasta las 9 y algo de la noche, es muy fuerte Y yo creo que básicamente ella diga como se siente aquí en el país, como crees que me decidieron tus fans y todo eso acá Bueno yo me siento como en casa, me encantan las personas, las personas son súper amables y no me sentí en un momento rechazada O trataba más que pregunté por el contable y lo que más me ha encantado del país en este momento ha sido las personas Porque a donde sea que vaya las personas se meten en una sonrisa súper amable Bueno a pesar de que estirme por horas y que mi mano me duele un poquito Y sin embargo estoy encantada con todas las experiencias y si fuera por mi lo volvería a repetir, espero volver Que amor de verdad, y que te inspiró a ti? Bueno me inspiró que me cansé, que las historias que me gustaran no tuvieran el final que yo quería Así que empecé a crear mi propio mundo donde pasaran las cosas que yo quería Es decir yo creara mi esquina, mi escena, mi escena, mi escena, mi escena y fue el tipo de historia que a mí me gustó Y eso es básicamente mi vida ¿Y tú piensas sacar alguno de tus libros pronto? Sí, aún no me gustó fechas de imágenes en la televisión, y eso fue que no me gustó Y yo respiro que desperté en un mínimo de cuatro meses tiempo, así que es súper fecha Bueno, esta entrevista fue un poco corta porque la verdad es que está súper cansada de verdad Me imagino que vuelves al hotel esta misma noche en Punta Cancia No, no, acá mismo Acá mismo, en Santo Domingo Sí ¿Y qué puedes hacer esta noche ya después de la entrevista? Pues, ahorita a cenar Y de algo no sé, no sé de verdad, no, yo soy muy norteamericana Pero no sé de verdad que mis planes tengo, pero, hay energía De acuerdo, muchísimas gracias a ti de verdad Sí, yo sé que hay muchas personas que ven mis videos que han ayudado muchísimo Y de verdad que me sentí súper emocionada por mí durante la actividad Porque la persona estaba en cuenta de un punto de vista de mi pelo, estaba llorando, ¿no? Y de verdad valió mucho la zona de la espera Sí, que hablar totalmente lo puedo también Y gracias, como para todos, porque recibí en mi misión, sentí con mi casa Y por mí, con gusto, volvó una próxima vez Muchísimas gracias, y mandale saludos también a la persona que nos venga a través de la página literaria Un saludo para todos los que siguen en la primera literaria Para las fábricas primeras, así como los que nos cuidan, nos cuidan mucho Y espero verlos también Muchísimas gracias, padre Chao